Queremos escribir una ecuación para la función racional a partir de la gráfica de la función racional. Para hacer esto, escribiremos la función racional en forma factorizada con una forma dada aquí abajo donde a es una constante, y luego tendremos factores en el numerador y el denominador basados en el gráfico. Queremos comenzar determinando los componentes clave de nuestra función racional. Por ejemplo, al observar las intersecciones, observe como tenemos una intersección x aquí de dos positivos. Este sería el punto dos cero. Observe como el gráfico no cruza el eje x aquí, solo toca y luego se recupera, lo que afectará la ecuación de nuestra función. Y también observe que tenemos una intersección en y de uno negativo, por lo que la función contiene el punto cero negativo. Ahora echemos un vistazo a las asíntotas verticales. Observe que tenemos una asíntota vertical aquí en x es igual a dos negativos. Y otro aquí en x es igual a cuatro. Ahora tenemos suficiente información para determinar nuestra función racional, pero tenemos que recordar eso, sabiendo que tenemos asíntotas verticales en x es igual a dos negativos, y x es igual a cuatro positivos. Nos da información sobre factores en el denominador de una función racional. Y saber que tenemos una intersección x aquí a las dos nos da información sobre los factores. En el numerador de una función racional. Y para determinar el valor de a, o esta constante aquí, podemos usar la intersección y en este punto aquí, así que comencemos a configurar esto aquí a la derecha. Vamos a tener f de x igual, encontraremos en el segundo paso. Entonces, tendremos a veces una función racional. Y ahora comencemos con nuestras asíntotas verticales. Si tenemos una asíntota vertical en x es igual a dos negativos y cuatro positivos, recuerde que estos son los ceros del denominador, o los valores de x que hacen que el denominador sea igual a cero. Entonces, si x es igual a dos negativos es un cero del denominador, debemos tener un factor de x más dos en el denominador. Y si x es igual a cuatro es un cero del denominador, debemos tener un factor de x menos cuatro. Ahora, hablemos sobre la intersección en x igual a dos. Si nuestra función contiene el punto dos cero, entonces f de dos debe ser igual a cero, o dos es el cero de la función. Una función racional es igual a cero cuando el numerador es igual a cero. Entonces, si tenemos un cero de dos, nuestro numerador debe contener un factor de x menos dos. Pero hay algo más que esto. Observe como el gráfico no cruza el eje x en dos. Toca a las dos y luego se recupera. Al igual que en una función polinómica, esto significa que cero tiene una multiplicidad par. Entonces, en el caso más simple, esto sería un doble cero, lo que significa que necesitamos dos factores de x menos dos. Así que solucionaremos esto. Nuevamente, debido al comportamiento de nuestra función, significa que toca y luego se recupera. Sabemos que tenemos que tener un número par de factores de x menos dos. Entonces seleccionaremos el caso más simple cuando tengamos dos factores de x menos dos. Y ahora el último paso es encontrar el valor de a, y podemos encontrar el valor de a usando nuestra intercepción y aquí. Nuevamente, si la función contiene el punto cero negativo, entonces f de cero es igual a uno negativo. Entonces, ahora encontraremos el valor de esta función, la igualaremos a uno negativo y luego resolveremos a entonces f de cero. Sería una vez. Nuevamente, si x es cero, esto sería negativo al cuadrado. El denominador será positivo dos veces negativo cuatro, y esto debe ser igual a uno negativo. Entonces, tendremos cuatro positivos sobre ocho negativos. Eso es la mitad negativa, por lo que tenemos la mitad negativa es igual a la negativa. Multiplica ambos lados por dos negativos. Negativo dos veces negativo, la mitad sería uno, así que esto es a es igual a dos positivos. Entonces, ahora que sabemos el valor de a, tenemos nuestra función. Si a es igual a dos, tendremos dos veces la cantidad x menos dos al cuadrado. Dividido por la cantidad x más dos. Multiplicado por la cantidad x menos cuatro. Esta sería nuestra función racional. Espero que hayas encontrado esto útil.